Los generadores son útiles durante un apagón, pero representan un riesgo para la salud si no se toman medidas adecuadas. La exposición a grandes cantidades de monóxido de carbono puede ser particularmente nociva, sobre todo para quienes tienen enfermedades cardiovasculares o respiratorias, o incluso provocarlas. Estas partículas, tanto el nitrógeno con el oxígeno y el azufre con oxígeno, ocupan espacios, estos espacios que corresponderían al propio oxígeno, entonces generan cierta anoxia, un estado de no tener oxígeno. Entonces justamente estas partículas se van almacenando y si es una exposición prolongada, pues se generan ciertos problemas en nuestros órganos, principalmente en los pulmones y también en los órganos relacionados con el corazón. Exponerse durante más de ocho horas, según el investigador, provoca mareos, dolor de cabeza y fatiga. También puede causar complicaciones auditivas por el exceso de ruido, porque cada generador, dependiendo de su tamaño, emite alrededor de 100 decibeles. Por ello, la principal recomendación es colocar adecuadamente los generadores. En los edificios deben tener buena ventilación y en las casas o apartamentos estar en espacios abiertos. Nunca dentro de la vivienda. Para evitar daños auditivos, se recomienda usar audífonos aislantes. Las personas que tengan contacto permanente y cercano con los generadores deben usar mascarillas especiales. Gracias.